Seguimos en nuestro evento Mujeres y Diversidad. Soy Javier Rodríguez Petersen, jefe de redacción del Cronista. Y ahora estoy con Cintia Barr, directora de Legales y Asuntos Gubernamentales para América del Sur, de Kimberly Clark. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, mucho gusto. Un placer estar acá. Muchas gracias por venir. Vamos a preguntarte por las oportunidades laborales que se están generando en las áreas donde opera Kimberly. Sí. A ver, bueno, nosotros somos una empresa que pertenece al sector de consumo masivo. Y obviamente en el sector de consumo masivo en general vemos cómo se va acelerando cada vez más el rol de la mujer en los distintos espacios del negocio. Y eso en parte creo que se debe a las políticas, a las iniciativas, a los programas que tenemos nosotros en Kimberly en particular, pero las empresas en general, para que todas las mujeres que así lo quieran puedan tener un rol preponderante, un rol activo en las compañías. Nosotros sabemos que el 80% de nuestras compras las deciden las mujeres. Entonces, claramente es indispensable que la mujer pueda participar en las distintas áreas del negocio, porque eso nos aporta conocimiento del consumidor, una mayor representatividad. O sea, está como en nuestro ADN que haya mujeres en las distintas áreas de la compañía. Yendo específicamente a tu pregunta, por ejemplo, hoy por hoy tenemos un montón de áreas en donde históricamente eran manejadas por hombres y hoy tenemos a líderes mujeres, tenemos finanzas, comercial, bueno, yo misma, legales y asuntos de gobierno, eran áreas que históricamente las manejaban hombres y hoy por hoy están siendo lideradas por mujeres. En las plantas, por ejemplo, también tenemos cada vez más mujeres. Obviamente en el área de operaciones es donde vemos más oportunidades para ir creciendo. Nosotros como meta para el 20-31 tenemos la meta de equiparar hombres y mujeres en áreas de liderazgo. Venimos bien, venimos muy bien. En América Latina ya tenemos 60-40 y en Argentina, espectacular, porque ya tenemos a 62% de las mujeres en áreas de... En Argentina ya superaron la meta. En Argentina ya superamos la meta. Pero bueno, obviamente hay que seguir trabajando, hay que seguir... Y creo que es un trabajo en conjunto. No es solo Kimberly, es Kimberly relacionándose con otras empresas, viendo qué hacen las otras empresas, buscando mejores prácticas, compartiendo con el sector público también. Digamos, hay mucho por hacer también todavía. Y con respecto a esto que decías, que es un poquito más difícil en la parte de operaciones, en la parte industrial, que en las áreas de servicio. ¿Qué es lo que están haciendo específicamente? Sí. A ver, nosotros no lo enfocamos por área, sino, digamos, a nivel compañía. No es que tenemos algo específico para el área de operaciones. Pero sí tenemos un montón de programas que favorecen para alcanzar esa igualdad de género, por ejemplo, en el área de operaciones o inclusive ir creciendo lo más posible. Tenemos, te puedo mencionar un montón de programas. Por ejemplo, uno es el tema de cuando seleccionamos, digamos, hay una vacante para un puesto de liderazgo, siempre en la terna tiene que haber una mujer. Entonces, obviamente, después va a ser elegida de acuerdo a sus capacidades, el finalista, el que tome el puesto. Pero siempre nos ponemos como la meta de que tiene que haber en esa terna una mujer. Después tenemos un programa de Working Moms, que es un programa espectacular, que siempre digo, lo tendrían que tomar más empresas, que es un programa que le permite a la mujer reinsertarse un poco. Después de haber hecho un parate en su carrera por la maternidad, entonces permite que las mujeres se reinserten de manera flexible al trabajo. Sabemos fehacientemente que las mujeres que han abandonado su carrera por sus hijos, por la familia o lo que fuera, le cuesta mucho después de un parate de dos, tres años, lo que fuera, reinsertarse. Con este programa específicamente se me acaba de ocurrir el trabajo híbrido que ahora se está... Pasamos una etapa de trabajo híbrido que antes no existía. La pandemia nos aceleró una migración que venía muy lenta. ¿Ayuda para esto? Sí, totalmente. Era otra de las cosas que te iba a comentar. La verdad que nosotros ya antes de la pandemia veníamos trabajando en la flexibilidad laboral, en más el cumplimiento de metas más que de horarios. Pero bueno, obviamente el tema de la pandemia y el trabajo híbrido, nosotros hoy por hoy tenemos, supuestamente tenés que estar solo el 40% de tu tiempo en la oficina, que es dos veces por semana, que inclusive es conversable con tu jefe o de acuerdo a tus necesidades. Obviamente eso a la mujer le permite tener esa flexibilidad para poder estar en su casa, para poder, digamos, compatibilizar los dos mundos. Eso antes era impensado. Yo siempre pongo mi caso como ejemplo, pero yo hace 20 años trabajaba en un estudio jurídico súper tradicional, donde todos los socios eran hombres y las mujeres cuando tenían hijos terminaban renunciando, porque era incompatible a los dos, tres meses de haber tenido un bebé, volver a trabajar 12 horas por día o, digamos, sin ningún tipo de política, sin ningún tipo de contemplación, excepción o lo que fuera. Entonces yo creo que todo ha ido evolucionando un montón, inclusive, bueno, también las marcas. Nosotros desde las marcas también tratamos de comunicar todo esto del empoderamiento femenino. Y cuando hablamos de la mujer también, digamos, pensamos en la diversidad general también. Hablamos de la copaternidad, ¿no? Y por hoy los hombres también tienen un rol fundamental, que tal vez no es necesario que la licencia se la tome la mujer. Puede ser también que el hombre se quiera tomar la licencia. Entonces creo que hay que repensar un poco todo eso. Nosotros, por ejemplo, con nuestra marca Haggis, fuimos uno de los pioneros en mostrar hombres cambiando pañales, hombres dándole de comer o alimentando al bebé. Así que, bueno, nada, hay mucho por hacer, pero yo creo que... Tengo un trabajo para hacer desde la comunicación de las marcas. Totalmente. Las marcas, al hacer publicidad, tienen una enorme oportunidad para trabajar sobre esto de los roles insertos en la sociedad. Totalmente. Y cada vez más creo que las marcas lo están haciendo, ¿no? O sea, no somos solo nosotros. Hay un montón de marcas que están hablando del empoderamiento femenino, del rol de la mujer. Sí, creo que hay mucho. Mencionaste los programas y uno de los que yo había leído que tienen que me llamó la atención es un programa de viajes flexibles para madres lactantes. Así se llama. Totalmente, sí. La verdad también es un programa súper disruptivo y está buenísimo y es el programa que permite a la mujer que está dando a amamantar o que tiene un bebé chiquito y tiene que viajar por trabajo que pueda viajar con su bebé y no esté en la disyuntiva de que hago, sacrifico mi carrera o dejo a mi bebé o dejo de amamantar, ¿no? Entonces, el programa de la empresa consiste en pagarle todos los gastos al acompañante para que la mamá pueda viajar y no tenga esa disyuntiva de, bueno, o la carrera o mi familia o mi bebé, ¿no? Entonces, como te decía, son un montón de iniciativas lo que va llevando a que la mujer tenga cada vez ese rol más importante. Yo creo que las empresas tenemos un rol muy importante ahí, obviamente en conjunción con el sector público, ¿no? Pero creo que, digamos, son iniciativas que otras empresas las pueden copiar y nosotros podemos también traer cosas de otras empresas para compartir mejores prácticas. Hablabas del crecimiento o de los cambios que tuvieron en Kimberly con el acceso de mujeres a puestos de liderazgo. Ahora la pregunta va más general. ¿Cuánto se avanzó en eso? ¿O cuánto crees que se avanzó en eso? ¿Y qué se podría hacer para avanzar más? Sí. Como te decía, yo creo que se avanzó mucho, o sea, pero la brecha sigue existiendo, ¿no? O sea, la brecha existe, hay desigualdad entre los puestos de liderazgo de hombres y mujeres, hay brecha salarial que hay que prestar atención a eso también. Pero bueno, creo que lo principal es entender que eso existe, tomar conciencia de esta desigualdad estructural y después a partir de ahí empezar a accionar, ¿no? Con este tipo de políticas y ahí te decía, repensar, por ejemplo, el tema de las licencias. Creo que también el sector público tiene un rol importante ahí, ¿no? Pero, digamos, también desde las empresas se puede generar ese tipo de políticas. el tema del cupo, que ahí escuchaba también que lo nombraban, que, bueno, puede ser un poco controvertido, pero yo creo que hay que tomarlo como una medida transitoria de alguna manera para acelerar esa transformación, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucho que se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, también hablando de la comunicación de la marca, tenemos la marca Cotex que trata de derribar un poco el estigma que existe con respecto a la menstruación y, bueno, ahí hacemos campañas de comunicación masiva, digamos, tratamos un poco de fomentar el empoderamiento femenino y a raíz, digamos, de todo esto de Cotex se generó un programa que se llama Chicán, que ella puede, que primero era un poco el logo o el eslogan de Cotex, pero se transformó en algo mucho más profundo, que eso que es todo un programa interno que tiene la compañía de mentoreo, de networking, de capacitaciones, en donde no solo participan mujeres, también los hombres, por eso digo, nosotros cuando hablamos de diversidad, o sea, de género, no solo hablamos de las mujeres en particular. Así que, bueno, este es un programa que ya está hace tres años y está funcionando súper bien. A mí me parece interesante no hablar solo de las mujeres porque creo que los hombres tenemos mucho que aprender y que mentorearnos. Totalmente. Necesitamos el mentoreo. Y está todo este mensaje sobre la sociedad que para mí es fundamental. Las empresas pueden trabajar pero si no tienen, si no son parte de un cambio cultural, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. ¿Y ahí están trabajando en alguna iniciativa específica? Además de esto de la comunicación de las marcas. Sí, nosotros, como te decía, tenemos, digamos, programas internos como este programa Chicán que es súper fuerte. Después trabajamos, tenemos Squats, por ejemplo, que son como grupos de trabajo de alguna manera, ¿no? Entonces, son voluntarios que conforman esos grupos y su objetivo de alguna manera es pensar, pensar qué más se puede hacer en temas de inclusión y diversidad. O sea, la inclusión y diversidad está en nuestro ADN, ¿no? O sea, nosotros como marca, como negocio, como, digamos, básicamente, está el tema de la diversidad. Entonces, bueno, estos Squats piensan qué más se puede hacer. Por ejemplo, hoy por hoy en Argentina tenemos un Squat de LGTB que piensa qué se puede hacer. Digamos, también, creemos que... Perdón, cuando decís piensan qué se puede hacer, ¿tienen reuniones específicamente para hacer brainstorming? Sí, exactamente. Nos reunimos una vez por semana y se plantean iniciativas, se discuten, después se elevan y, bueno, hay algunas que prosperan, otras que no, algunas que son muy fáciles de implementar y sin costo y otras que, obviamente, requieren otro tipo de aprobaciones porque implican más costos, más, lo que te decía, cambiar el régimen de licencias. No es algo que se pueda decir de un día para el otro, ¿no? Pero sacar una comunicación el día de la mujer, digamos, son cosas más sencillas. Entonces, esos comités se dedican a pensar qué más se puede hacer de lo que ya se está haciendo. Tenemos el comité LGTB que te decía, tenemos un comité que está tratando del tema de generaciones, que también es un súper tema y el de diversidad está más a nivel latinoamérica, no en Argentina. Pero, digamos, se trabaja constantemente para ver qué más se puede hacer y cómo se puede ir mejorando y achicando la brecha de alguna manera. Todo este trabajo sobre brecha, género, diversidad, ¿es un imperativo moral que forma parte del imperativo moral que también debe tener una empresa o es parte del negocio? Las dos, diría. O sea, creo que es un imperativo moral, pero también, como te decía, es parte de nuestro negocio, nuestro propósito es un mejor cuidado para un mundo mejor, ¿no? Y eso incluye la diversidad, la inclusión, entonces, obviamente, también ayuda para hacer mejores negocios, como te decía, el 80% de las compras nuestras la decían las mujeres, necesitamos a la mujer que nos ayude a entender por qué van a elegir nuestro producto versus otro, entonces, creo que son ambas cosas de alguna manera. Perfecto. Cintia, te agradezco muchísimo tu participación en Mujeres y Diversidad. No, muchas gracias a ustedes, otra vez un placer estar acá. Gracias. Vamos a un corte chiquitito y volvemos enseguida.